Como parte del impulso y respaldo a los atletas potosinos, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Deporte Municipal, seguirá brindando por medio de la Comisión de Box y Lucha Libre licencias gratuitas para quienes se desempeñen en el terreno profesional. Por ello, el boxeador potosino Eric Elvinus Ramírez recibió de manos del director de deporte en la capital, Luis Fernando Alonso Molina, la salida médica y la licencia que lo avala como boxeador profesional de cara a su siguiente combate, mismo que se desarrollará el 5 de febrero próximo en la Ciudad de México. Actualmente, la Comisión de Box y Lucha de San Luis Potosí, bajo la coordinación de la Dirección de Deporte Municipal, brinda el apoyo, orientación y genera certeza a los deportes de contacto que regula, permitiendo que la práctica de los ismos se encuentre debidamente respaldada por el órgano, que avala dichas disciplinas en el municipio y sus delegaciones. Además de esto, la tramitología es totalmente gratuita, generando así un gran apoyo para quienes solicitan licencia que avale su actividad en el rubro profesional. En el aspecto deportivo, de promotoría y preparación, además de que se brinda sin costo alguno la salida médica para cada peleador cuando así se requiere.